que yo soy caliente buenas tardes estamos aquí para saludarlos desde la república dominicana estamos en la ciudad de arroyo hondo una ciudad muy bonita estamos en la casa de nuestra hermana isabel astacio sean ustedes bienvenido a nuestro live florencia salude buenas tardes aquí lo estamos pasando bien con un día lluvioso pero tranquilito aquí en familia pasándola bien y que sea algo ahora hola cómo están aquí pasándola bien con mis hermanos en familia acabando de llegar en viajecito pero nada un poquito estropeado como decimos aquí nosotros dominicanos pero nada estamos bien ahora vamos a darnos un vamos a tomar una copita de vino una copita de vino porque nosotros somos gente muy fin y muy light ok ok